¿Quieres postular con tu organización al Fondo de Chile Todas y Todos 2018? Si tienes una nueva idea, propuesta de trabajo innovadora, servicios o productos que busquen mejorar la calidad de vida de las personas y sus comunidades, no te quedes abajo. Ingresa a cdt2018.ministeriobesarrollosocial.gov.cl y regístrate. Luego completa los datos. Y comienza a postular. Así de fácil es. Ingresa con tu mail y clave. Selecciona crear nuevo proyecto. Selecciona la línea a la cual te interesa postular. Y comienza a completar los datos solicitados por la plataforma. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de Chile.